Bueno, nosotros como proyecto especial Bicentenario estamos desarrollando dos líneas de apoyo para el tema de investigación. La primera es la Biblioteca Digital, que el 15 de junio vamos a presentar con el primer lote de publicaciones y documentos que tenemos. Obviamente preparar un Dispace toma su tiempo. Nuestra idea es, obviamente, es incrementar. Bueno, ahorita creo que vamos a salir con cerca de 400 ítems, entre libros, incluyendo la colección Seguicentenario, documentos, documentos, por ejemplo, de la jura de la Constitución de Cádiz en el Perú, que son documentos que yo obtuve hace unos años del archivo del Congreso de Diputados de España. También vamos a salir con periódicos de la época de la independencia, periódicos de la época republicana obtenidos de la Biblioteca de la Universidad de Yale, documentos digitalizados del Archivo General de la Nación sobre la independencia. Ahora, otras publicaciones como la colección documental del Bicentenario de la Universidad de Tupac Amaro, libros clásicos sobre la independencia también, obviamente. Hemos digitalizado muchos libros y otros documentos que vamos a digitalizar con la BNP. Vamos a incluir también otros periódicos republicanos. Y aparte de eso, estamos manejando junto a la BNP un proyecto para digitalizar todos los impresos peruanos que no hay acá, pero que están en bibliotecas extranjeras. Pero con los trabajos aquí, como el AGN, la Biblioteca Nacional, ¿ese es un trabajo de inversión del proyecto Bicentenario o es un trabajo de las instituciones, de la biblioteca, el AGN, que ustedes... Nosotros estamos invirtiendo, nos estamos apoyando en la digitalización financieramente. Ah, genial, genial. Y por otro lado... No, solamente una cosita. Y por otro lado, estamos ahorita preparando un concurso de estímulos de investigación histórica. Vamos a lanzarla con Pocatero muy pronto. La temática va a ser obviamente independencia, va a ser para historiadores jóvenes, o sea, mayores, creo que hemos puesto como edad, creo que 35, 36 años máximo. Pues la idea es incentivar, obviamente, investigaciones ya de gente más joven. Lo cual, lo que tienen que hacer es presentar un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación va a ser evaluado por un jurado nacional e internacional y obviamente las personas que sean elegidas van a ser contratadas por un periodo de tiempo para desarrollar esta investigación. Claro, genial. Esa es una muy buena... Un artículo... Y esta sería la... Creo, si no me equivoco, sería el primer concurso a nivel del Estado de ese tipo. Porque obviamente, como es el Estado, nosotros no podemos dar premios. Está por un periodo. Pero sí lo que podemos hacer es contratarlos a través, obviamente, de una selección de ideas. Bueno, esa es una mecánica que se utiliza. Y la idea es que si nos va bien en este tipo de concurso, que finalmente es una especie de ensayo, el próximo año esperamos desarrollar más de ese tipo, de más temas y de repente ampliar un poquito las edades, competencias, algunas cosas, ¿no? Y incluso ampliar un poco más el monto de financiamiento, que es lo que más nos interesa. Pero bueno, ya esperamos, ojalá no sea fin de mes o inicio de mes con el Congreso Nacional de Historia, ya lo estemos anunciando para que se despecten. O sea, temas de investigación, de financiamiento, siempre es bienvenido a un mercado tan estrecho como el que tenemos aquí en el Perú.